Es bueno refrescar la memoria. Que la memoria no sea memoria. Ojo con el acento. ¡Eso! Que la orden de arriba era amen y no amen. ¡Eso! Juego con el lenguaje, juego con las palabras. Bueno, muy bueno. Trato de crear y de enseñar, mostrar lo que hago. Creo que no es justo que mi trabajo se pierda. En Chile siempre estoy cantando solidariamente. Y en actos de toda índole, de izquierda, obviamente con esta causa. Que es lo que a mí me mueve. Pero eso me significa pasar mucha hambre. Porque finalmente no me contratan en ningún lado. Porque la mina canta por aquí y por allá. Entonces no te contratan. Una vez se me ocurrió hacer una canción que se juntó la gente de la izquierda y se armó el Juntos Podemos Más. Y yo hice la micro de Tomás, que salió en la franja de la televisión. Que decía algo así como... Que micro toma Tomás, que micro toma Tomás, que micro toma la micro de Tom Tomás. Esta micro toma, que le tira a Tom Tomás. A los que quieran el país privatizar, Tom Tomás le dirá, toma cachito de goma, etc. Y la única posibilidad que tengo es inventar un viaje cada cierto tiempo. Y ahí busco el apoyo de amigos, compañeros como Sergio Reyes, que sin conocerme me dijo, tienes que estar el sábado. Me mandó un pasaje, me mandó un celular. Y eso se agradece. Es apoyo verdadero. ¡Eso! 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 ¡Muchas gracias! Bueno, espero de verdad... Quiero ir a varias partes, pero me encantaría poder inventar algo antes de irme de acá. ¡Eso! Que pudiéramos hacer algo, ¿no es cierto? ¡Claro! También hermoso este espacio. Y la comida estaba muy rica. Le quería... Le dice por favor al... ¡Bravo! ¡Bravo! Hay que aprender a ser agradecido y la gente trabajó mucho haciendo la comida y todos comieron y creo que hay que decirlo. Muchas gracias. Bueno, dentro del canto nuevo hay tres pilares, porque con dos se puede caer la base, ¿no? Los arquitectos saben eso. Entonces, el Eta Parra, indudablemente, que la pasó muy mal mientras estuvo viva. Los reconocimientos que tiene ahora, los pudo haber tenido cuando estaba viva y no habría pasado lo que pasó con su vida, ¿no? Mujer, marginada, rechazada por un montón de razones, como la Gabriela también. Entonces, las mujeres en Chile no tenemos mucha suerte cuando somos un poquito inquietas en lo artístico. Entonces, también Víctor Jara, por un tema, por toda su composición y su trabajo político, ustedes saben cómo terminó su vida. Y, pero no termina ahí en el asunto, también ha estado en Rolando Aralcón, que se quedó en la sombra. Murió un 4 de febrero del año 73. Yo lloré mucho cuando me enteré de su historia, comencé a estudiarlo para hacer ahí una canción. Y dije, lloré por cómo murió, murió empujando una micro de la cultura, en Illapel, en el norte. Se le reventó una úlcera. Pero en el mismo año, ¿se imaginan qué le hubieran hecho en el golpe a Rolandito? Habría sido muy terrible. Entonces, siempre las cosas pasan por algo al final. Y le hice esta canción porque los grupos de derecha, durante todos los años, yo empecé a cantar a los 15 años, en el año 77. Y escuchamos durante todo el tiempo de colegio y en todas partes, a los cuatro cuartos, los cuatro huasos, los pincheros y las cuatro brujas, cantar la obra de Rolando Aralcón, no toda obviamente, ciertas canciones, la doña Javiera Carrera, etcétera, varias más. Y nunca dijeron de quién eran. Hicieron su carrera con las canciones de Rolando. Es un robo, es terrible. Y creo que hay que denunciarlo. Hay muchas cosas que pasan y pasan de largo. Y nadie se entera. Porque estábamos, claro, tan tristes, tan preocupados, llorando por todo lo que pasó. Pero no podemos vivir llorando. También hay que ver lo que puede estar pasando por estos días. El resultado de todo lo que fue esa dictadura, lo podemos ver hoy día con la injusticia, con el Estado que abandonó absolutamente a nuestro pueblo, que no lo apoya ni en salud, ni en educación, ni en vivienda. Las casas son una tristeza. El tipo de casas que nos dan la educación, que es patético, la educación a medias, digo yo, la enseñanza a medias, etcétera. Entonces, en vez de enseñanza a medias, enseñanza a medias. Y yo practico la educación. Porque quiero educar con la canción. Porque la canción es un arma, es importante. Claro, pero no, sí. Y esto lo saben los muertos del otro lado, también lo saben. Por eso es que nos ponen muchas canciones torpes para que nos tortezcan el cerebro. Entonces, también hay que combatir eso con canciones, con contenido y con canciones que digan algo. Y sin ser panfleto, ojo. Yo aprendí a no ser panfleto porque vivía en dictadura cantando. Me defendí siempre cantando a la violeta. Pero llegó un momento en que tuve que guardarla porque tenía mi pelo largo, entonces no, que se cree la violeta, es que esto, que lo otro. Le buscaban por todos lados para hacerme daño. Y creo que en el fondo me hicieron un bien porque me fui hacia adentro y saqué lo que yo tenía que decir también. No podía tampoco vivir repitiendo canciones. No quería ser repetidora de canciones. Entonces, hay que opinar con guitarra. Edu canción y lana terapia, que cuando termine esto pueden pasar a ver mis lanas al fondo y llevárselos si bien también, si quieren. Bueno, la canción para don Rolando. Señores, vengo a contar del cantor que dio esta tierra. Don Rolando le decía el profesor de la voz tierna. Don Rolando le decía el profesor de la voz tierna, cronista y trovador. Fuiste el alma de este pueblo, sencillo compositor, un pilar del canto nuevo. Sencillo compositor, un pilar del canto nuevo. Y enseñaban en la secuela, cachimbo, trote y tonada. Cantó por la independencia, por la patria soberana. Cantó por la independencia, por la patria soberana. Si somos americanos, yo defiendo a mi tierra. Mi abuela bailo, cirilla, doña Javiera Carrera. Mi abuela bailo, cirilla, doña Javiera Carrera. Voy por la vida cantando, mañana será domingo. Y enseñaban en la secuela, cachimbo, trote y tonada. Cantó por la independencia, por la patria soberana. Cantó por la independencia, por la patria soberana. Le cantó al Che Guevara, jochimín, cupa y epaña. Por la causa y por la raza, en Repalosas y Stapuriana. Por la causa y por la raza, en Repalosas y Stapuriana. Por Fidel y Reca Barren, por Moku y sus poetas. Latinoamericanistas, cantaste contra la guerra. Latinoamericanistas, cantaste contra la guerra. Mañana será domingo. ¿A dónde están las flores? Gracias, Rolando Alarcón, por tus preciosas canciones. Gracias, Rolando Alarcón, por tus preciosas canciones. Y enseñaban en la secuela, cachimbo, trote y tonada. Cantó por la independencia, por la patria soberana. Cantó por la independencia, por la patria soberana. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. El apósito de lo que se está hoy día recordando, hay un nombre en Chile que es una mujer que tiene 87 años, le mataron a su marido, su hijo, su yerna, y no sé si otro hijo, pero cuatro personas, Anita González, Anita Manuela se llama. Me invitó el día de su cumpleaños y nació un 26 de junio, imagínense. Entonces, hay ciertos detalles que a mí me llaman para componer y a ver si me acuerdo de la letra, espero acordarme porque creo que tengo que cantarla. Sentada junto al fogón, en los cantares de Chile, cerca de ese pastopón, Anita Manuela vive con su dolor. En este punto de encuentro, yo quiero darte una flor, por todos los sufrimientos, yo te traigo una canción, de corazón. Ya no quiero más granadas, ni fusiles, ni cañón, un clave y una esperanza, eso tiene mi canción, guerrillera y compañera, eso es Anita Manuela, escámpate bien tus huellas, dicen que ya eres escuela. En un 26 de julio, fecha de revolución, nació Anita Manuela, en la segunda región. Cuánto sudor, a pesar de su dolor, floreció en el desierto, sin agua y con mucho sol, cultivo los pensamientos, con convicción. Ya no quiero más granadas, ni fusiles, ni cañón, un clave y una esperanza, eso tiene mi canción. Guerrillera y compañera, eso es Anita Manuela, escámpate bien tus huellas, dicen que ya eres escuela. ¿Cómo ha pasado el tiempo y todo fue para qué? Pregunta Anita Manuela, nadie quiere responder, ni hoy ni ayer. Políticas de matar, desparpajar el país, la constitución de Chile, cambiemosla de raíz. Claro que sí, claro que sí, ya no quiero más granadas, ni fusiles, ni cañón, un clave y una esperanza, eso tiene mi canción. Guerrillera y compañera, eso es Anita Manuela, escámpate bien tus huellas, dicen que ya eres escuela. Guerrera y compañera, ya no quiero más granadas, ni fusiles, ni cañón, un clave y una esperanza, eso tiene mi canción. Oh, 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 oh Muchas gracias. Importante alimentar los goleos. Yo creo que no es todo cambia, es todo cansa. ¿No es cierto? Cansa lo superficial, cansa también lo profundo, cansa el modo de pensar, cansa todo en este mundo. Bueno. Pero no cansa el amor. Bueno, a veces. El amor a la causa es lo que nos debe cansar. Que tu amor no sea tu humor, digo yo. Que no canse, que no canse, que alcance. Eso. A ver, ¿existe la esclavitud? ¿Sí o no? No ha pasado, ¿no es cierto? Da la impresión, quieren decir que ha pasado, pero no ha pasado. Estamos donde mismo. Las tarjetas es lo mismo que entregaban en el tiempo de la salidrera. Entonces yo digo, antes con tanqueta y ahora con tarjeta. Nos matan igual. Entonces, don Víctor Jara anduvo por Perú y trajo una frase que era, usted no es nada. Y con eso hizo una canción que aportó en el contexto de lo que era la unidad popular. Entonces, como yo soy media busquilla, encontré la original de esto. Encontré eso y corresponde a la esclavitud en Perú. Y otras más, junté y hice un collage de esos que me gusta hacer porque ya nadie tiene tiempo para canciones largas enteras, digo yo. Entonces hay que hacerlo como cortadito, como que, como dinámico. Estoy contra el bostezo. Estoy por el sueño, pero estoy contra el bostezo. Yo me levanté a las 5 de la mañana y día por secas y aquí estoy, al pie del cañón. ¿Ustedes creen que esto es una guitarra? Este es un cañón de futuro para destruir canallas. Como dijo Silvio. Hay que prolongar los textos y las cosas, hay que darle, proyectarlas en el tiempo. O si no, ¿qué les vamos a dar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos? Eso. Entonces, nos despedimos con esta selección de canciones peruanas. Pobre negrita, qué triste está, trabaja mucho y no gana nada. Pobre negrita, qué triste está, su mismo amor le va a pegar. Ute no es nada, ute no es nada, ute no es nada, ute no es nada, ute me niega la libertad. Sibiriquiriquiqui juan guay, sibiriquiriquine. Sibiriquiriqui juan guay, sibiriquiriquine. Sibiriqui juan guay, 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 sibiriqui juan guay. Nací en las playas de Magdalena, bajo la sombra de Urpa Yandel, como mi madre fue negra esclava. También la marca, yo la llevé. Ay, suerte maldita, llevar cadena, y ser de clava, y ser la clava de un vil señor. Ay, suerte maldita, llevar cadena y ser empleada, y ser la empleada de un vil patrón. Y sufrieron tanto, los pobres negritos, con el poco comer y el mucho trabajar, hasta que luchando, vino patoito, verdad y justicia, santa libertad. A la molina no voy más, porque chanazote sin cesar. A la molina no voy más, porque chanazote sin cesar. A la molina no voy más, porque chanazote sin cesar. A la oficina no voy más, porque yo me mandan sin cesar. Gracias. 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 Gracias.